¿Qué te gustaría dedicarle este gran momento que te toca hoy en el escenario? Estoy acá por mi vieja porque ella fue la que me mandó un mensajito Che, fíjate que están anotando, qué sé yo Y yo ni enteraba porque yo no me lo tené Pero nada, ella me mandó un mensaje y me dijo Y la verdad que estoy agradecido con ella Ah, bueno, hermoso Esperemos que te vaya, que la rompas, así que adelante en el escenario Y después seguimos hablando, ahora no quiero llenarte más de nervios Buenas Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás? Me estoy poniendo grande, vos viste lo que le dije Cómprame un brillito, cómprame un brillito, cómprame un brillito, cómprame un brillito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, ¿de dónde sos? Me llamo Brian Godoy, soy de Urlingan, tengo 24 años Hoy vengo a mostrarle un poco de acrobacia aérea, trapecio Qué bueno, qué bueno Bueno, vamos Brian Ay, ay, ay Me duele La tendinitis, sí Ay, me duele verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!